Hemos tenido varias reuniones con el general Maximiliano, que está ahí en Jalisco. El general Barraza, mi respeto también, que siempre ha estado atento al llamado. Cuando le hacemos el llamado para las reuniones entre semana, siempre están en la disposición, tanto él como Piñón, quien es la Guardia Nacional. Entonces, yo estoy con el agradecimiento y sobre todo le pedí más elementos, más elementos para seguir resguardando nuestro estado. Nosotros estamos pidiendo que Aguascalientes siga blindado, que Aguascalientes dé resultados en el tema de la paz y la tranquilidad. Y así lo vamos a hacer. Entonces, van a llegar más elementos. De hecho, ya nos mandaron algunos elementos más en días anteriores. Ya tenemos la donación también de dos predios por parte del gobierno del estado, que se está haciendo allí en México esta donación, para que puedan tener otros dos cuarteles que van a estar aquí, se puedan desplegar de aquí de Aguascalientes a otros estados. Estaría en el Llano, estaría en el Llano un punto, estaría en el otro punto en Peñuelas, que fue donde ellos estratégicamente, de acuerdo a como tienen también sus otros lugares y espacios, donde se quedan a dormir, donde están ahí, como Jaltomate, que es también nuevo, vamos a tener otros dos espacios más similares para que de Aguascalientes puedan desplegarse a otros estados. Espero que puedan llegar, no sé cuántos nos puedan aprobar, ¿verdad? Y sí llegaron como otros 30 elementos. Entonces, el ejército, como sabemos, pues no lo queremos que esté allá adentro, que esté en cada una de las periferias y queremos que estén blindando. Bueno, decirles que Aguascalientes es de los estados más seguros del país y que lo vamos a seguir manteniendo. Ahorita estaba diciéndole yo al general que para mí era sumamente importante tener la prevención antes de que pasen las situaciones. Entonces, creo que hemos tenido detenciones muy importantes para prevenir. Le pedí también que nos ayudara y siguiéramos blindando las puertas de acceso, todos los caminos que llegan a Aguascalientes. Y sobre todo, para nosotros es sumamente importante que sepan los delincuentes que nosotros no vamos a retroceder. Vamos a avanzar y vamos a trabajar por la paz y la tranquilidad. Se meten con un agente a Aguascalientes, se meten con todo Aguascalientes y la coordinación de la seguridad dentro del país. Para mí es muy importante que cada rincón podamos prevenir. Claro que los municipios que se encuentran colindando con Zacatecas, con Jalisco, tenemos que cuidar más y sobre todo prevenir antes que lamentemos situaciones.